¡Ey, Marco! Hola Vaya empieza, ¿no? ¿Eh? Vaya empieza, ¿no? Sí Bueno, pues nada, hoy nos encontramos en otro episodio de esta serie Mark ya ha recuperado su cuenta ¿Tú has visto algo o no? ¿Tú has visto algo o no? Vale A ver ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? En el día de hoy si miramos mi inventario En el día de hoy si miramos mi inventario tengo mucha piedra Te voy a dar unos cuantos Ya que estamos Venga, uno Dos y tres Más luego la que se está haciendo en el horno Maravilloso Vale, estupendo, pues Exactamente, ¿cómo querías que fuera la casa? Te explicamos ¿Cómo querías que fuera la casa exactamente? Es provisional, tampoco... Vale, por cierto Yo ya tengo un poco el planning del... De la nueva casa Me gustaría que... ¿Qué te parece que fuera un castillo? Guay Pero con sus atalayas y todo me refiero Sí, sí, sí Estupendo Y si no, que nos dejen por los comentarios si les gusta A los suscriptores Vale Mira, te voy a dejar una escalera Bueno Bueno, tú estás acá arriba, ¿no? Eh... ¿Y esto? Eh... Crook No me jodas ¿Qué? Sí, por lo menos sí Mira, queda más guapo Sí, sí, queda más guapo Pero así no se abren los cofres, ¿recuerdas? Hostia, es verdad Ya las he hecho yo tranquilo Pero con placas... Con placas, sí, ¿no? Ahí... Ahí te he visto, ¿no? Venga, hay unas escaleritas por aquí Para subir... Aquí, para seguir construyendo Venga, va... ¿Quieres hacer un segundo piso o no hace falta? ¿Eh? ¿Quieres hacer un segundo piso o no hace falta? Sí, ¿no? Mmm... No sé, piensa que es una provisional Mmm... Vale, pues entonces no Lo que sí que quiero es hacerla un pelín más alta Un pelín solo ¿Te parece? Vale, vale Vale, pues... Con mucho, un piso más Dejas el hueco de la puerta para poner una ventana Vale, así ¡Hostia! ¡Hostia! Yo también me he caído Hay que poner barrera o algo, ¿eh? Que me he quitado media fila de corazones, tú Para subir he puesto aquí ya una escalera Aparte de... 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 De acabar la casa Vamos a... No sé cuándo subir el vídeo, también te lo digo No sé cuándo subir el... El vídeo lo sube mañana Recuerdo Vamos a explorar... Zona Y a conseguir materiales Para hacernos... Armadura Que ya veo que el... Cabrón se te haya tenido un poquito Eh... Sí, pero tengo porque la... La hice en el anterior Solo Me hice un poquito en el anterior y ya está Pero hay hierro de sobra, ¿eh? Te puedes hacer una si quieres Bueno, de sobra entre comillas Te puedes hacer un poco Bueno, y espadas Te puedes hacer un poco Te puedes hacer un poco Sí, eh... Recordad que... Que luego... Que luego yo voy a... Vamos a hacer una cosa Y mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Mira, voy a... Voy a seguir haciendo unas slabs Se llaman así, ¿no? En inglés Bueno... Losas ¿Vale? Losas en español Y... Pienso, 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 pienso Vale, y... Necesitaríamos... Encontrar nuestros primeros... Si no, entonces... Ocha... Cuidado... Otra, coño... Otra, coño... Otra, coño... Otra, coño... Porque así somos... Madre mía... Sí, señor... Las camas hay que quitarlas de aquí, también te lo digo Mira, se cambia de objetos y vuelve al fornet que doy Sí... Bueno, en realidad yo cambio con el triángulo, pero bueno ¿No te dirías tú el... el... El constructor? Sí... Mira, ya... Vamos a hacer esto, mira No hagas nada, solo dale like Mira, mira, mira Claro, eso te estaba diciendo y aquí una atalaya ¿Qué coño es una atalaya? O sea, una atalaya, una barrera, para no caernos Que somos... muy torpes si nos caemos Como acaba de pasar hace un segundo Es... ¿Cómo? Sí... 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 Tía... A mí no me llamarían el constructor veloz, ¿no? Sí... 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 ¡Ay, qué bonito! ¿Techo quieres que pongamos o no? ¿O pasas? Pasamos, ¿no? Claro, tío O las arañas Pero vamos a echar un techo con estilo Mira Tú eras aquí el constructor Dame losas Te doy losas Y ladrillos por si te hacen falta Estupendo Ya no queda más piedra por cocinar ¿Cómo se hace para soltar algo? ¿Con el círculo? Sí... Sí... ¿Me has dado seis losas en serio? Eh... Sí, espera, te hago más Vale, 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 gracias ¿Cuántas quieres exactamente? Mmm... Con un escape, vale Toma Un stack Y dos Eh... Voy a hacer... No tenemos palos Pero tenemos madera, tranqui Tranqui, que José lo tiene top laneado Estupendo Coge carbón Ve iluminando la casa Eso voy a hacer Por fuera también No solo por dentro Por fuera también, así evitamos que vengan enemigos Vale Vale Voy a dejar cuatro cofres con carbón Como vamos a ir a fuera Hago antes por fuera Antes de... De que lo cierre todo Y no puedas salir a fuera Pero que creo que aquí no salen bichos En este... En este idioma Ah, por si acaso Y para verla iluminado de lejos también O sea, si estamos de noche... Eh... yo que sé... Buscando algo y... Y no la encontramos Si está iluminada Así que la vamos a... O sea... Debe decir que cada vez se me da mejor este juego Como se nota que he estudiado Hay una vaca aquí atrás Muérete Oh, lo que haces así Quedó mucho Vale, ya está medianamente... Iluminada Iluminate Y... El techo también, ¿no? Si, si Aquí donde estoy yo Si, si Está oscurísimo A ver No solo el techo, también la casa está oscurísima No solo el techo, también la casa está oscurísima Si quieres, cuando quieras Vienes y ves el techo, que es la... Re hostia Vale, Kruk Te has roto un poco de techo Te has roto un poco de techo Que es que si no nos podemos subir ¿Y yo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y yo? ¿Que si no nos podemos subir? ¿Por qué quieres subir? Si es un techo ¿Por qué? Porque yo quería usar esto de atalaya, pedazos normal Plan para matar luego a la picha ¿Y atalaya? Yo sí No quiero que no, ¿verdad? Pues no ¡Ay! Hacerme daño Ay, qué bonita es la vida Pero ilumina lo más Dame entorchas, dame Dame A ver el especialista Ya me veo una entorcha al lado de la otra Me cago en todo, dame entorcha Te la he dado Dame, dame Dame entorcha Que te la he tirado Ah, coño, vale Me las coge Dieciocho ¿Con eso te vale? De... Sí, sí, sí ¿Qué es eso de arriba? ¿Te has hecho una hacha? Mmm... No Me estás diciendo que estás malgastando antorchas, pedazo No hace falta una entorcha, una entorcha por cada kilómetro, ¿lo sabes? Es que si no queda muy oscura y no me gusta Dame más entorchas Y ya está Dame entorchas ¿Qué más te da? Que queda así un poco oscuro Más No te puedo dar más, me quedo con mente Si te doy más No, no, ya está Bueno, vamos a dormir y vamos a por materiales, ¿no? Espérate Estoy aquí... intentando... Eh... Eh... Ay, mierda Sabes que necesitamos... Más antorchas, ¿no? Para cuando... Hostia, que hostia... Para cuando vayamos a explorar, o sea, que sería la mañana Sí... O sea, ahora... ahora vamos a dormir Avísame de dónde vayas a sacar el carbón Vale... 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 Esta losa de aquí Yo no sé cómo lo hace, pero siempre te cruzas en mi camino y siempre te acabo dando Yo no sé de verdad cómo lo haces Y ese campo de bambú que hay ahí... No tan... cortesía de la casa Cortesía de la casa ¿Eh? Sin que explote Mata a un creeper sin que explote, sería el puto amo Vale... eh... ¿Tienes una... una zona localizada de mina o una? Tenía una, pero no me acuerdo Tendría que ver mi vida Menos mal que tu espalda... Tendamos vacas también por cuero Esta Aquí, para hacer futuras Aquí, aquí creo que era Futuras... Sí, aquí me monté yo la mina Aquí me monté yo la mina, aquí Necesito comida, ¿tienes? Tengo tres y cuatro Joder, pues... Antes de... De mirar... Necesitamos coger... Provisiones O sea, comida Antorchas... Y... Dos o tres picos Si queremos picar bien, o sea, que salte de la mina Márcala con algo O sea, haz un piso de... De piedra, o yo que sé Y así se verá que lejos Y volveremos Vale... Ahora mismo En una mina Vale, vale, vale Ya puedo quitar esto de... Ya terminamos el episodio en... En... En la mina Sí Y empezamos el siguiente en la mina también Super... El siguiente que, por cierto, será en tu canal Que por si alguien no sale... No sigue a Mark En... En Youtube... Dejaré el canal en la descripción Descripción ¿El enlace o solo el nombre? Mmm... Las dos cosas, sí Si, si no, el enlace directamente Lo que quieras ¡Pollo! ¡Un pollo! Tú, hace un huevo que no suba nada pa' mi canal, eh Sí, cómo se nota que te da pereza, cabrón ¡No! Tus suscriptores estarán en plan... Tus suscriptores estarán en plan... ¡Este se ha muerto! ¡Este se ha muerto! ¡Este se ha muerto y no nos han dicho nada! No creo... Escuchame, he de decir que la casa desde fuera queda guapísima Ya sé, la he hecho yo La hemos hecho entre los dos, sí ¿Qué te ha pensado? Llegas a decir, la he hecho yo solo Mira... Cortaba directo, te pegaba... O sea, cortaba vídeo, te pegaba una colleja ¿Vale? Y luego, seguía con el vídeo Te pegaba... Hombre, por supuesto, te quejarás Te quejarás que encima de que no te conectas Porque no perdes tu cuenta y tal Hemos avanzado un puño gracias a mi, compañero ¿Tú? ¿Y qué culpa tengo yo? Sí, sí, lo sé Perdiste tu cuenta En mi directo me van a llamar mala persona No encuentro animales ¿Eh? No encuentro animales para matar Bueno, pues... Pues no la jugamos Vamos con pocas provisiones y ya está Porque si no el vídeo quedará muy largo Me van a poner de todo en los comentarios Estoy matando caballos y mulas Sé que me dijiste en el anterior vídeo que no lo hiciera, pero... Te hemos olvidado ¡Oh! Aquí hay una mirada ¿Eh? Sí, vente Bye Tienes el mapa, ¿no? Sí, sí Tengo el mapa que me hice en el anterior directo Porque alguien que yo me sé me mató en el primer episodio Y se quedó con mi mapa No diré nombres Pues sí, es un... Cabrón, ¿no? ¿Eh? Cabrón, ¿no? ¿El que te hizo esto? Sí, un poco cabrón Qué cachondo Jajaja ¡Hostia! ¡Hitalmina! ¡Madre de Dios! Espérate que tengo agua, voy a bajar ¿Tú cómo coño estás bajando? Ah, vale, tú estás picando Vale, pues... Yo voy a bajar directamente por aquí ¿Tienes el pico de hierro? Hostia, solo tengo un pico No he venido con... Mierda Tú hazte una mesa de casca Ya tengo, ya tengo Ya tengo Pero no tengo hierro Ahora la... Ay, no he pillado uno de los hornos Mierda He venido más preparado También te digo que este directo no me va a cortar, no me va a durar mucho... O sea, este vídeo... ¡Hostia, a ver! ¡Me cago en ti! ¡Tío! ¡Ya! ¡Cabrón, que me matas! ¡No! 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 ¡Uf! O sea, el que... Te suelto del agua ¡Hostia! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Ay! Que sepas que te voy a pegar un toque Solo un toque, ¿vale? Con el cubo Con el cubo ¡Siente mi cubo! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Hostia! Te juro que... Mira, no me ha dado un paro cardiaco Porque soy demasiado joven aún Pero... coño Bueno, quien dice demasiado joven ¿Tú te has enterado de la noticia esta? De que ha muerto un chaval Juevando a futbol ¡Jajaja! ¡Hostia! Se murió Bueno, pues... Si no te has enterado A los familias de ese chaval Le mando apoyo Le mando mucho apoyo ¿Pero qué ha pasado? A un niño le... Estaba jugando a fútbol y le di un paro cardíaco Ah, qué guay No, de guay nada Tío, que se ha muerto jugando su deporte favorito, no me jodas Ya sé Pero a esas cosas pasan Ya Pero joder, tío Ya, ya, ya Ostras, aquí he escuchado el nender Ah, sí, el sonido ese que te dije en el primer vídeo Ahora me sale ahí abajo Mark ha muerto No, 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 no No, pero casi, ¿verdad? No, pero casi, ¿a que sí? Un corazón, un corazón Y no tengo comida, de puta madre Te lo juro, ¿eh? Yo tampoco Yo tampoco tengo una Bueno, sí, mentira, yo sí que tengo Ahora te doy La madre que lo parió, la madre que lo parió Corre, 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 corre Vente, 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 vente Bueno, si te vienes, mejor, ¿eh? ¿Eh? Si me vengo, ¿a dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estás? ¿Abajo o arriba? En el medio Vale, ya te he visto el nender Es que no te lo veía, loco Claro, me lo tapa el jaj... El jaj... El jaj... De abajo o como coño se llame Mal que no te lo vea Espera Venga, cocina, coño, cocina Uy, ahí lava y todo Tú, ahora hacía bastante tiempo que no comía un suni, ¿eh? Y está súper bueno O sea, que no bebía un suni El suni está bueno, ¿eh? El suni, ¿qué es eso? ¿Cómo sabes que es el suni, tío? No, aquí no lo he probado nunca El suni, tío, no sé lo que es Ah, el zumo, sí No, el zumo no, el suni El suni es un zumo, tú no me jodas Ya, de naranja ¿Sabes que tengo carbono? No, podrías haber ¿Y por qué haces otro horno así? Porque el tuyo está lleno Gilipollas, porque el tuyo está lleno Retrasmonger En plan, encima de que hago otro horno Para no quitarle el suyo Me pregunta por qué hago otro horno Mira, estoy por tirarte al acantilado No te digo más Ahora es cuando me tira él Y corto directo aquí mismo Ay, Dios mío Voy a quitar este Esta mierda Espérate que aún me voy Espérate, espérate Oye, ¿y esta agua? Claro, ya decía yo Esta agua no es la nuestra ¿Qué cojones? Me la llevo Vamos mal, ¿eh? Para encontrar aquí algo de... Bueno, me la llevo Me la llevo entre comillas ¿Sabes? Por cierto Aquí hay... Una cosa que me gusta Que se llama hierro Aquí hay madera Y eso significa Amigos míos Que voy a hacer palos Ya tengo ¿Sabes que yo tengo? Te podría haber dado No, no, no Si te ha dado un montón de hierro Y el que nos va a pagar ¡Coño! ¿Qué? 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 Me he tirado Qué susto me he pegado Joder Puta agua de mierda Qué susto me he pegado ¿Tienes dos cubos? Tengo uno solo Vale, pues haz otro Tiramelo Ahí voy Más que... Solo... Gracias por quitarme Todo el hierro Gracias por no darme Un pico de hierro Sí, me lo he hecho yo Por eso Ala ¿Dónde estás? Intentando subir Hostia Esta se ha agachado Espérate con muero Espérate con muero Espérate con muero Va, sube Puta mierda De personaje Esto va más lento Que le adelanta hasta un caracol Coño A este personaje ¡Ah! El ruido ese Que decías tú En el anterior episodio De... ¿Eh? ¿Ese era? Sí, ese era el Enderman Toma ¡Ay! Me ha regalado la flor Muchas gracias ¿Quieres coger el puto cubo Cabrón? Ah, vale Que es aquí Es que estoy lleno ¿Sabes? He comido demasiado Y estoy lleno ¿Qué es de...? Estás mu... Estás... Estás... Pero... ¡Muton Toy! ¡Eh! Coge el cubo Coge el cubo ¡Eh! ¡Va! ¡No me lo coge! ¡Ay! ¡Que no te lo coge el cubo! Ahora ¡Ahí deja el pico! Buena esa Mejor el pico No pasa nada Mira Que no pasa nada Esto se hace así No No Mira, vente Vente Porque... Porque no, ¿eh? No me gusta esto Que se arregla Que es que... Marc no es... Marc no es listo Vale, ya tengo un pico más arreglado Que el tuyo Vale Pues no No me lo creo No me lo creo No me lo creo Es que he eliminado el pico He eliminado el pico ¡Ah! 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 Sabes que pienso editar el momento de que te has caído y lo voy a acercar, ¿no? En plan... Ahora mismo Marc se está cagando en todo Pero vale ¡ivesa! ¡Vamos! ¡Que de déjennos! ¡Has! ¡No jodas, tío! ¿Eso es en serio? Bueno, al menos se ha quedado... Al menos ha quedado algo de todo De todo lo que hay aquí ha quedado algo Es que digo, voy a coger un cubo Para poder... Coger la lava Y tranquilamente... Pasar Pero no No es posible Tú, ponme el anfitrión Así me puedo teletransportar hacia ti ¿Te recuerdo que no hay anfitrión en este mundo? Mejor dicho Mejor dicho Te recuerdo que no hay privilegios de host en este mundo ¿Qué es eso? Lo que te sirve para ponerte lo de volar y eso Ya, pero te lo transportar, ¿sí? No, tampoco ¿Y por qué, tío? Me estoy arriesgando a un huevo Yendo por aquí Pero si es ¿Quién es la hostia poner que se teletransporte? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Me cago? Venido hasta aquí Ya tengo la lava en cubo, por si la quieres Yo también te quiero ¿Puedes ya terminar el episodio de aquí? Es que no, no, no Yo creo que así ya ha quedado bien el episodio, ¿no? Es que, joder, qué asco Ya, ya, ya volverá a empezar Todo, todo, todo otra vez, tío Qué, qué, qué asco ¿Qué pasa? Yo ahora no lo encuentro No lo encuentro, no encuentro dónde estás, dónde estás Y encima esta noche me van a volver a matar Es que me cago en todo Es que, ¿por qué desactivas lo de teletransportarte? A ver No lo he desactivado directamente No lo apliqué Pues muy mal A ver, pero de mapa Genial Y se me ha laggeado Y se me ha buggeado el El inventario Pues nada, chicos Aquí se va Bueno, bueno Aquí Mojang nos está diciendo Entre que yo me mata Y a ti se te buggea nos está diciendo Tú termina el directo el vídeo ya Sí, nos está diciendo Porque aquí van a pasar más desgracias Bueno, pues nada, chicos Terminamos por lo menos juntos, tío Sí, ¿dónde estás? Que sea penoso, pero que no sea tanto Ah, ¿dónde estás? A ver Es que si alguna persona aquí os inundiera Si hubiera desactivado lo de teletransportarte Ya estarían junto a alguien y de ahora Pero bueno No es que no lo haya activado Es que directamente no lo puse Porque quería conseguir así trofeos contigo Quería que fuera un mapa legal Es que lo de transportación es legal, tío Eh, no No lo es Si, ¿todo es? No, no lo es Si no, no estaría Tú, yo con la tontería de los saltitos de mierda Me voy a morir, eh ¿Cómo que saltitos? Me voy a morir Va, en serio, eso de que te vas a morir ¿Really? Tú, vuelve a casa y yo me suicido No, agua de mierda Como me trolees ahora mismo Sí, bueno Volveré a casa si puedo, claramente Hostia, me está disparando un arquero Qué felicidad Es que era felicidad Y lo peor es que no sé dónde coño está Mira, ya me he matado un zombie pequeño ¿Cómo coño he pasado yo aquí ahora? No quiero que me mate un zombie pequeño, tío Quiero suicidarme antes Y le hago otro lío, le hago otro lío No, no, no Un zombie grande tampoco ¡No! Mierda Ahí, bien Medio corazón Me suicido Antes 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 de que me mates tú Me suicido Uy, tres carroñeros No sé dónde coño está el arquero Pero me va a ir ¡Vamos! Sí, golpe Fueron Que fuerte Me tengo otra Pues nada Chavales Segunda muerte Hijo de puta Hijo de puta Mira dónde está el jodío ¿Qué? ¿El arquero? Hijo de puta Tú, vente ya Os despedimos por separado Se ha caído, ¿no? Que ha quedado el episodio súper largo En serio Voy ya Me pongo en el techo Hostia, que me disparan Tira para arriba No, en el techo no Porque no se puede subir Voy buscando un José Como tú Creo que se está haciendo de día Sí, se está haciendo de día Sí, sí, sí Vente, vente Vamos a despedir Voy a marcar la mina esta Porque no hemos acabado con ella, ¿vale? Marca la y seguimos en el siguiente episodio Ya Con todo preparado Con todas las provisiones Y con todo, ¿eh? De hecho, para que se note Para que se vea dónde está Episodio súper productivo de hoy, ¿eh? Me están comentando Menos mal Menos mal Menos mal Que tengo armadura Porque si no hubiera muerto Con la explosión del creeper 100% real, nada fail Pero Sal ya de la De la De la cueva, tío No, no Estoy fuera de la cueva Pero que no llego a llevar armadura Y me mata Porque no Porque no Porque no la he visto Tienes el mapa, ¿no? Me puedes ver Sí, sí Tengo el mapa Estoy lejos No puedo coger la comida Mierda Tienes marcada ya la mina Pues ya te voy a seguir Tienes marcada en el mapa Se puede marcar también Ah, sí No sé cómo No sé Voy probando con el R2 No, no se puede marcar No, no se puede marcar A ver, sé que hay una forma de marcarlo Creo que no se puede Creo que hay una forma de marcarlo Pero necesitamos más mapas Creo Vale, vale Da igual Oh, si está aquí Vamos a despedirlo ¡Holi! Aquí Vale Yo sin poder comer Mierda No, no, no Tengo una idea Y así a hacer la miniatura para Willy Oh Ya me funciona Perfecto Con la casa de fondo Ya, vale Estupendo Vale ¿Dónde? ¿Dónde quieres? Perdona Mierda Es que me habéis enchufado Un momento el micro Luego para quitarlo Va a ser cáncer Lo sabes, ¿no? Eh... ¿Qué? Nada Aquí quieres despedir Sí, ya está Pues nada, gente Mira Mira con un champiñol en la mano ¿Tú estás viendo un pedazo de agujero Acá, ahí en la casa? Me despido Yo con un champiñol En la mano Me despido Como un fulano ¿Y qué has dicho antes? Estaba pensando la rima Mira detrás de ti Mira detrás de ti ¿No ves un boquete en la pared? No Da igual, ahora lo arreglo yo Bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo El siguiente lo tendréis en... Lo tendréis, no sé hablar Lo tendréis en el canal de Mark Canal en la descripción, por cierto Puto Mark ¿Cómo me tires? Ya verás que aquí me tira Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós, adiós Bye, bye Hijo de puta Adiós